Lady Noriega, ¿cómo estás? Bienvenida a la revista, Bea, qué bueno tenerte acá con nosotros. Cindy, muchas gracias a ti y a la revista por permitirme llegar a toda su audiencia con este nuevo lanzamiento musical y con este nuevo video que es lo que hoy nos convoca a saludarlos a todos y a presentarles este nuevo trabajo. Hablemos precisamente de eso para comenzar y es de Mi Soledad y Yo, porque es un tema también como muy del corazón, ¿no? Como si bien no lo escribiste tú, te identificas mucho con la letra. Es una canción primero bellísima y segundo creo que así sea difícil tener que reconocerlo, creo que muchas personas se pueden identificar con esos tiempos de soledades. Este es un mundo en que la peor soledad que vivimos es cuando estamos rodeados de mucha gente, estamos muy acompañados, pero igual nos sentimos muy vacíos y muy solos. Creo que esa es la peor soledad que hay. ¿Qué momento de tu vida precisamente te recordó, te llevó esta canción, esos momentos de soledad, de dolor tal vez? ¿Qué momento de tu vida te recordó? Mira, yo estaba muy jovencita, no fue algo fácil porque digamos que Colombia en ese momento atravesaba una de sus peores épocas de violencia y perder a tantas personas en esa época. Te estoy hablando de principios de los noventas, perdí la persona con la que me iba a casar, perdí amigas muy, muy cercanas, perdí amigos, perdí vecinos de mi cuadra, perdí compañeras de la universidad. Entonces esa pérdida sumada al dolor, a la frustración me hizo vivir una de las épocas de mi vida de más soledad, de más tristeza, pero que fue lo que hizo también, eso fue como el empujón a que yo me radicara en Bogotá y me dedicara a mi trabajo. Yo encontré el espacio seguro y el momento y como el aliciente de vida me refugié en mi trabajo. Y volvió a llegar el amor y ahora estás feliz. Y volvió a llegar el amor sin que yo lo esperara, sin que yo lo buscara, es más, sin que lo deseara. O sea, la verdad yo pensaba que no había una persona para mí en todo el universo. Yo decía no lo hay, no lo hay porque es difícil entenderme a mí, es difícil adaptarse a mi estilo de vida, es difícil y más aún cuando uno es divorciada con un niño, sola, con una carrera que es compleja de entender porque se sale como de lo normal y de lo tradicional y además llena de una cantidad de prejuicios y de miedos porque yo decía si el papá de mi hijo me hizo todo esto, ¿yo qué puedo esperar de la gente? O sea, yo veía un potencial enemigo en todo el que se acercara, yo lo que decía era este qué maldad me va a hacer, este qué daño me va a hacer. Entonces lo que tú dices es verdad, uno queda con un rayón después de esos fracasos rotundos emocionales y es muy complejo y es muy difícil volver a creer en la gente y volver a creer en el amor es absolutamente difícil. ¿Y cómo te ha ido en este tiempo con esta relación después de esas experiencias que tuviste? Nos volvimos muy muy amigos y en medio de eso pues uno abre el corazón entonces él empieza a conocerme un poquito más y yo a él, él empieza a conocer mis temores y yo los de él y terminamos siendo muy llaves, muy amigos, yo nunca en la vida pensé jamás terminar casada con él porque mi diagnóstico en ese momento era pobre man, o sea, necesita que lo renueven en su alma, en su espíritu y en su mente y yo no veía futuro, yo decía yo no apostaría una moneda de 500 partida por la mitad por este mal, o sea, no. Y recuerdo que en ese diciembre me salí un concierto para Rubiales y yo me tengo que ir, pero yo nunca le dije a él que yo iba a estar por fuera de Bogotá tres o cuatro días, me voy, hoy era fin de año y sucede que en Rubiales no hay buena comunicación, o sea, tú estás allá en la selva literalmente y yo no tenía cómo comunicarme, entonces la llamada que me salía escasamente era para llamar a mi hijo y a mi mamá y preguntarles cómo están y pare de contar. Y en ese fin de semana, en esos cuatro días, me di cuenta que me hacía falta y que había como otro sentimiento ahí involucrado que ya no era solo el del amigo y yo dije no, ¿qué estoy haciendo? No, no te puedes enamorar de este tipo, no te conviene. Y yo dije tengo que huir, tengo que huir, no, 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 Lady, no, ¿qué te pasa? Pero es ese descubrir al ser humano que te va haciendo que tú te vayas enamorando y no te das cuenta. Cuando yo regreso de Rubiales ese fin de semana y prendo el celular, veníamos allá, los viajes son charters y veníamos aterrizando en una avionetica los cantantes, los humoristas que habíamos estado haciendo los eventos de ese fin de semana en La Petrolera y empieza mi celular a hacer plin, 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 plin. Y yo veo y leo 37 llamadas de Rodolfo Chaparro. Y yo dije no, yo dije creo que yo no soy la única que estoy con problemas emocionales. Y ahí empieza toda esta historia que termina en boda, que lleva 12 años, que ha sido un proceso de crecer juntos, de madurar juntos, de envejecer juntos y que hoy por hoy te puedo decir que mi única experiencia valiosa de vida en pareja ha sido esta que estoy viviendo hoy. Ya teniendo, digamos, tu esposo que es cirujano plástico y todo eso y que lo tienes ahí, mejor dicho, contigo al lado, ¿has aprovechado para hacerte uno que otro retoquito o no? Ese tema con él no. Es que de hecho, de hecho, yo no sé de Dios cómo se inventó esta relación porque fue un combo completo. Es que él es perfecto, él es perfecto, él me mandó el que era, el que yo realmente necesitaba en mi vida. Rodolfo cuando llega a mi vida, él me confiesa que su interés, que él me veía en televisión y yo tenía un problema en esa época que era con biopolímeros. A mí me habían aplicado biopolímeros en los labios y en el mentón y yo había sufrido una reacción como alérgica, como de rechazo a ese producto. Entonces, ese producto, mi cuerpo todo el tiempo lo estaba rechazando y yo me inflamé y yo vivía todo el tiempo como con la boca súper hinchada, el mentón súper grande y eso cambia completamente las facciones de tu cara. Entonces, yo me veía más brusca, me veía como carona, como hinchada, como rara y había perdido como esas líneas naturales que eran pulidas porque el rostro femenino es pulido precisamente porque el mentón es pequeñito, los labios son proporcionados y eso hace que la carita se vea armónica. Esas son las grandes diferencias con un rostro masculino. Entonces, él me decía que cuando él me veía en televisión, él decía pero a esta niña, ¿por qué nadie le ha ayudado con ese problemita? Y él me decía que él se baviaba por conocerme y poderme atender y poderme corregir el problema que yo tenía con biopolímeros. Cuando yo lo conozco a él es porque una amiga en común nos presenta, Dani Mesa, Dani Mesa tenía problemas con biopolímeros en los labios y ella era la directora de Stock Model en Medellín y cuando yo me encuentro con ella, ella me dice, te tengo la persona que te va a solucionar el lío de la boca. Y yo le veo a ella sus labios perfectos, súper lindos y le dije, gorda, ¿qué hiciste? Yo llevo ocho años con este problema, he ido donde las vacas sagradas en Bogotá a ver qué me hacen y nadie da con el chiste y lo que hacen es que me maltratan, me aporrean, me cortan, más cicatrices, más dolor, plata, frustración. O sea, ¿yo cuándo voy a coger con este lío? Y ella me dijo, te tengo la persona que es. Entonces, cuando Rodolfo llegó a mi vida, no solamente es el amigo del que te estoy hablando, no solamente es ese compinche de mil cosas y aventuras y gustos y no solamente es ese hombre que me vuelve a interesar desde la parte emocional, sino que también llega el médico que me resuelve el tema de los biopolímeros en mi rostro. Y cuando eso sucede, porque él me dice, no, mira, esto es una cosa, en cuarenta minutos yo te corrijo el labio, no sé qué, no sé cuál, yo decía, este está loco, pero si acá nadie ha podido ayudarme. ¿Yo cómo le voy a creer a este peludo de la de Antioquia que él es capaz con esto? Y me generaba como temor, aunque la verdad es que yo respeto mucho a los médicos de la Universidad de Antioquia porque sé que son gente de una capacidad y una formación de otro nivel. Entonces yo decía miércoles será que me arriesgo, pero yo duré mucho tiempo llena de miedo y él mandándome procedimientos y mandándome fotografías de cosas mucho más impactantes que lo mío. Lo mío era una bobada comparado con las cosas que él me mostraba, que eran de reconstructiva, pues cánceres en la cara, que abren, limpian, sacan tumores, meten platinas, reconstruyen la cara, cosas que eran súper tesas. Y yo dije, no, de verdad que lo mío es un chiste. Y me atreví. Y yo recuerdo que la primera intervención que Rodolfo me hace es para recuperar la forma de mi labio superior. Yo no me veía los dientes, hacía ocho años. Me reía y yo no, mi risa no, era una cosa terrible. Y cuando él me va a operar, yo me sentía como un ratón acorralado por gatos en una esquina. Recuerdo que yo temblaba en la camilla y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y yo le decía, no me vas a dejar peor de lo que estoy, te lo suplico, no me vas a dejar con la boca torcida, no me vas a dejar mal, te lo suplico. Y yo me rezaba todo lo que me sabía. Yo le decía, Señor, perdóname por mi vanidad. No me vas a castigar con que la boca me quede ahora torcida. Dios mío, ayúdame. Y recuerdo que este hombre me agarró las manos y me dijo, vamos a pedirle al Espíritu Santo que me guíe y que él sea el que te opere hoy. Y en ese momento yo entré como en un estado de paz total, como de, oye, sí, confiemos en que Dios me va a ayudar con esto. Cuando él terminó, él me dijo, ¿te quieres ver? Y yo dije, me voy a ver como un monstruo. O sea, me acaba de hacer un corte de lado a lado, me acaba de quitar un pedazo del labio. Debo estar como un monstruo. Y él me muestra el espejo y yo vi el labio pulidito, la sutura perfecta, ni siquiera me hinché. Y cuando yo me vi los dientes, yo le quería dar gracias y no podía. Yo no hacía sino llorar y llorar y llorar. Yo le decía, Dios mío, yo pensé que yo nunca más me iba a volver a ver mi cara como era. Entonces, Dios lo ha usado grandemente en mi vida. O sea, fue el paquete completo. Es el médico que me arregló, que me trató. Es el hombre de mi vida. Es la persona que ha llenado mi soledad. Y que hoy por hoy, como te decía, después de 12 años de relación, hemos logrado compenetrarnos y tener una familia juntos. Paulo, desde los 6 años, conoce a Rodolfo y ese es su papá. O sea, es la persona que lo ha cuidado, que lo ha acompañado, que ha estado con él en sus enfermedades, en el colegio, cuando nos ponen quejas. Es el que ha estado ahí. Entonces, mucha razón hay cuando los hijos dicen, es que papá no es el que engendra. Sí, ok, hubo una relación, hubo amor, Paulo llegó a la vida, pero desgraciadamente nosotros no supimos manejar nuestra relación. La relación se acabó, yo quedo solita con mi muchacho mucho tiempo y cuando llega Rodolfo a nuestra vida fue a restaurar, fue a sanar, fue a llenar espacios, fue a conformar, fue a engranar. Entonces, nosotros tres hemos logrado tener un equipo donde cada uno cumple un rol hermoso y donde después de 12 años lo que encontramos es una familia llena de historias, de experiencias, de crecimiento, de alegría, de formación, de amor, de unión, de armonía. Tanto así que cuando terminó la pandemia Rodolfo nos sorprendió, nos invitó a una cena y nos dijo que nos tenía una propuesta. Y en la propuesta recuerdo que él sacó una cajita con tres pulseras y dijo, nosotros somos una familia, pero yo, cuando yo llegue a faltar, cuando yo no esté en esta tierra, yo no quiero que Paulo quede desamparado y yo quiero que él tenga mi apellido y yo quisiera que me hicieran el honor de que me dejen ser su papá legalmente. No, o sea, yo lo único que hacía era llorar y Paulo como en shock de esa propuesta le dice, Rodolfo, tú eres mi papá, eso solamente es un formalismo, pero claro que sí, yo acepto. Le dijo, lo único que te voy a pedir es que por, porque mi mamá es la que ha luchado por mí durante toda mi existencia, yo lo que quiero es tener el apellido de mi mamá de primero, o sea, yo me quiero llamar Paulo Noriega Chaparro. Y así se hicieron los documentos, así hicimos todo el proceso de adopción y así es la cédula de mi hijo el día de hoy. Paulo se llama Paulo Marcel Noriega Chaparro. Gracias. Gracias.